Al sur de Quito, trabajos preventivos de la policía permitieron recuperar varios vehículos que fueron reportados como robados. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta robada fueron detenidos. Los policías tenían características de una motocicleta con dos ocupantes que supuestamente andaban asaltando a transeúntes. En un patrullaje de rutina por la avenida Marta Bucarán, al sur de Quito, se toparon con el pequeño automotor y empezó la persecución. Los sujetos lograron evadir a los uniformados por algunas cuadras. Moradores denunciaban que este tipo de motocicleta había estado robando por el lugar. Los dos amigos sabían que andaban en malos pasos. En su afán de huir, dejaron abandonada la motocicleta, pero no lograron escapar. Fueron alcanzados por los uniformados. Al verificar los datos del vehículo, confirmaron que estaba reportado como robado. Se acercó el propietario, la misma que había presentado anteriormente la denuncia hace tres semanas del robo de su motocicleta. Mientras en el sector de Calderón, en las últimas horas, la policía logró recuperar dos vehículos reportados como robados. Uno de los automotores fue localizado en el sector de San Juan. Los uniformados realizaban operativos de control y se toparon que el auto azul estaba denunciado como robado. Quien conducía fue detenido para investigaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando. Continuaremos realizando las operaciones básicas de inteligencia, la coordinación con nuestros ciudadanos, nuestras líneas telefónicas están abiertas para la información que nos dan. De igual forma, en el sector de Carapum, una camioneta fue sustraída de la calle. El dueño la dejó estacionada al frente de la casa. Cuando salió, ya no estaba. Se llevaron en menos de cinco minutos. Y al llegar a mi cuarto arriba, dos minutos, asomarme a la ventana, mirar mi vehículo, ya no se encontraba. Al momento de nuestra llegada, el vehículo ya se encontraba abandonado en el sector. Esta vez, el propietario corrió con suerte. Fue encontrada estacionada en las afueras de una mecánica por el mismo sector, donde semanas atrás recuperaron otros dos vehículos reportados como robados. En Quito informó Iván Casamen. ¡Gracias!